He hablado con Mauricio Soria, tampoco lo voy a negar. Se va a hablar con el profesor Valdivieso. La federación continúa conversando con los posibles candidatos a dirigir la selección. La próxima semana se conocerá al elegido. Son algunos temas que estamos viendo ya de manera puntual. No quiero entrar al detalle porque sería una falta de respeto a cada uno de los técnicos. El nuevo seleccionador se estrenará el 15 de agosto cuando La Verde juegue un partido amistoso contra la selección de Benin en Santa Cruz. Han hecho mucho hincapié obviamente en el tema ese que quiere jugar al nivel del mar porque después van a trasladar a otro partido al nivel del mar. La federación postergó su congreso extraordinario que debía realizarse el 20 de este mes. Se ha visto por conveniente postergarlo un poco más porque hay algunas otras cosas que tienen que consultar a sus producciones respectivos.